¡Es de Germán Jerónimo! ¡Es de Germán! ¡Están haciendo un show! ¡Se ganan al público! ¡Zica Zica 2023! ¡Tremenda banda! ¡Aceptadamente dirigido por Germán Jerónimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Besos! ¡Muy linda la presentación! ¡Bonita presentación! ¡Muy linda la presentación de la banda de Franco Cani! ¡Aquí es Cica Cica! ¡Muy bonita, muy bonita la presentación! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con tus gocas! ¡Tienes que bailar! ¡Tienes que gozar! ¡Para qué es la vida! ¡Qué lindo! ¡Papito, qué lindo! ¡Ahora, ahora! ¡Lindo, Ciccacita! ¡Lindo, Ciccacita! ¡Qué lindo! ¡Azu! ¡A ver, vamos a cantar, papito! ¡Aquí está el compositor Eloy! ¡Y Germán Jerónimo! ¡Con un besito! ¡Te voy a dejar! ¡A su vida! ¡Con tu razón! ¡Dónde te encuentres mi amor! ¡Siempre te darás! ¡Qué lindo! ¡Siempre te darás! ¡Qué bello! ¡Dónde te encuentres mi amor! ¡Siempre te darás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Chau! ¡Qué lindo! ¡Qué bello, Ciccacita! ¡Un saludo cordial para todos los gran hinchados de la Bonta Central, con Cami! ¡Un abrazo! ¡Y un saludo muy cordial para nuestro Echechi! ¡Gracias, Pacita! ¡De parte de la Banda Central Bocane! ¡El original! ¡Come on! ¡Chau! Don Eloy, muchas gracias! ¡Un placer también tenerlo aquí en las pantallas! ¡Gracias, papita! ¡A seguir componiendo grandes composiciones! ¡Adelante, papito! ¡Qué lindo! ¡Eso es un show que nos hemos ganado nosotros solos! ¡La Página Chachi! Somos de antaño, y ya los conocen también, los músicos y nos dicen... ¡Ustedes tengan años con las bandas! ¡En Perú! ¡Bolivia! ¡Chile! ¡Ecuador! ¡Ahí nos vamos! ¡Brasil! ¡Visitando a todos los bares! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡A mí te despide la Banda! ¡Se entró con Cali, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Qué lindo, papito! ¡Qué lindo, papito! ¡Qué lindo, papito! ¡Qué lindo, papito! ¡Qué emoción! ¡Eso! 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 La goberna, el bol, el bol, el bol, el carnaval. ¡El bol! El compositor, el autor del tema, que está con nosotros. Y canta para las pantallas, para las imágenes. De aquí, de la chapa. ¡Qué lindo! ¡El bol! ¡Un millón de bendiciones! ¡Él es el autor! ¡El autor del tema! ¡Siempre adelante! ¡Los mapitos! ¡Qué rico! ¡Los mapitos! ¡Los mapitos! ¡Los mapitos! ¡El autoses! ¡Los mapitos! ¡Los mapitos! ¡Estoy! ¡Gracias!